Y ahí el área de contratación hizo la retención de la licencia de conducir, pero bueno, estaba en condiciones para que pueda circular. O sea, digamos, la restuvo pensando que podría tener alguna falencia. Sí, en realidad sí, pero lo que quiero aclarar es el tema del otorgamiento de la licencia. Él en el año 2013, enero del 2013, él realiza un trámite acá en el municipio, en el CELS, que es el Centro de Emisión de la Licencia de Conducir Nacional. Él hace el trámite correspondiente, pero no prosigue el trámite, y obviamente ese trámite quedó caduco. Entonces, hoy está planteando la necesidad de una nueva licencia, y le quiero aclarar a él y a toda la sociedad que la gente que viene para la atención acá en el municipio, se lo atiende a todo en el tiempo y en la medida que van llegando. A veces uno tiene la diferencia con las mamás que vienen con chicos, y ese día se ha atendido a más de 40 personas. Entonces, le aclaro al señor que, obviamente, cuando me dijeron que estaba, que me espere para que yo lo pueda atender. Es más, en su momento, en el año 2013, le solicitaban a todos los que solicitaban una habilitación para remis, que presentasen el cuaderno de habilitación, para cercionarnos de que pertenecía a una remisera, y a su vez, nosotros hacer un control de aquellos que no están en una remisera o que no pertenecían a una cooperativa, y evitábamos justamente de otorgarle a alguien que no estaba ejerciendo legalmente el servicio. Entonces, él realizó en el mes de enero, y ese trámite está caduco en la medida. Él no presentó lo que le estaban pidiendo, digamos. Sí, es lo que me informa a mí el personal del CELF, pero de todas maneras, yo lo quería atender para explicarle esta situación y cuál iba a ser la solución por parte del municipio también. Así que esa ha sido, digamos, la situación... O sea, lo tiene que hacer... ...mal entendido realmente, digamos, él viene al municipio, como cualquier otra persona, y si presentan los requisitos que establece la Ley Nacional de Tránsito, se le otorga la licencia. No tiene que regresar, digamos, aquí. ¿Eh? Él tendría que regresar a ver el trámite. Tendría que hacer el trámite como corresponde, o sea, y especificarle a él y a toda la sociedad de que se están haciendo los controles y esto quizá no tiene que molestarle al conductor cuando se le solicita la licencia, porque justamente estamos detectando que, como ya lo hemos manifestado públicamente, se ha encontrado carnet, licencia, perdón, de conducir, falsas, pero también hemos encontrado que han sido adulteradas muchas de ellas. Entonces, por eso se está haciendo este tipo de controles. Bueno, ¿y se continúan encontrando este tipo de licencias? Se están haciendo los controles para justamente seguir detectando este tipo de adulteraciones que se han hecho en las distintas licencias y las falsas licencias, ¿no? No, 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 no.